¡Ea! Sentimiento Los que tengan vaso en la mano, que lo levanten Tengo una pregunta ahora, una pregunta ahora Dejen los vasos arriba, denlo arriba ¿Ustedes quieren que yo pare un rato ahorita y vuelva? ¿O quieren que siga volado? ¿Volado hasta las cuatro? No, levanten la mano los que quieren que siga volado Se jodió la vaina Mucha agua Aquí le cuento en este bar Mi sufrimiento ¡Vamos! ¿Con quién iría a desahogar? Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces Que el amar y el querer No es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Ahora es cuando debes darte un pleno A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte es la manera De quedarte Vete y no digas Adiós Que se sientan Con qué ojo se me repartir Con qué corazón me dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón de un día Sin sol Sentimiento Ramo Ariste Sentimiento Torito No sabes lo bonito Que se oía Mi nombre en tus labios Cuando al negro venías Hacia mí Entre besos Y abrazos Como olvidar Ese torrento de pasión En tus ojos En tus ojos Pequeños Donde por antes Se hicieron Feliz La ilusión De mis sueños Si dando este amor Se recibe Mi libertad De hoy Amor es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte es la manera De quedarte aquí Vete y no digas Adiós Mujeres que se sienta Mujeres que se sienta Con qué corazón Con qué corazón Te dejaré ir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué corazón Con qué corazón Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Sin sol Con qué ojo se me dé partir Con qué corazón Y te dé mal de ir Con qué ojo se me dé partir Con qué corazón Y te dé mal de ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día Sin sol Y te dé mal de ir